50 mil años de vida y nada me ha traído tantos problemas como la fundación de la liga de la justicia dedicada a mantener el calcificado status quo de la sociedad la liga protegería la humanidad del desastre el crimen y las tragedias de todo tipo nunca escucharon de la supervivencia del más fuerte en esencia ustedes héroes se han dedicado a proteger a la humanidad de su gloriosa evolución con un tal obligar una vez más iluminados colegas y a mí mismo a organizar una respuesta creamos o corrompimos redes de agentes colocamos a individuos claves en posiciones clave nos aseguramos de estar a la vanguardia de todas las nuevas tecnologías ingeniería genética ingeniería bioquímica robótica nanorobótica incluso tecno hechicería por no mencionar cada método concebible de control mental fría y dura ciencia y ahora ustedes campeones del estancamiento se han convertido en nuestros agentes del cambio forzando a la raza humana a desarrollarse a un ritmo acelerado permitiéndole a la tierra tomar el lugar que le pertenece en el centro del cosmos